Para entenderles a todos, ¿cuál escuchaste, Nico? Es que yo, es que yo, es que yo. A ver. ¿Te luró al 9? No, no lo sabemos. ¿Parisero? ¿Me pegó la gana? No. ¡Saludcito de la buena, Paco Paraníse! ¡A ver! Oye, eso fue lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a escuchar. ¡Lise! Gracias. ¿Qué va a la gana? De tomar un caro, con un borracho y de calarravar. Me voy a la gana y nada más con su traje, el celular. De una vez te digo, no miras y no te vayas a pensar. Otra vez, muchachos. Tóquenme la misma, pa' que me hagan a India, que me está de entrar. De una vez, 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 de una vez. Tentando en algo. ¿Cómo dice? Me pegó la gana, te gritaste. Así canta la gente en la fiesta de la radio. Que salen 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 Ana Te rompí la rena Trajé Marachi Tropi Y laros Cada A la esta Que el muchacho Alegría Rota Mala Y en un vado Roserrata Que la trota Que salen en la Que salen ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!